Para hacer los matasuegros necesitamos galletas tipo María, queso crema, mermelada de melocotón, leche, harina, huevos, azúcar y canela para rebozar. Mezclamos el queso crema con la mermelada y rellenamos las galletas. Pasamos por leche, harina y huevo batido. En esta ocasión lo hemos hecho dos veces para asegurarnos que el relleno no se nos saldrá en la sartén. Y freímos hasta dorar. Sacamos a papel de cocina y terminamos rebozándolas en azúcar y canela. Las presentaremos decoradas con nata montada y ya están listas para comer.